Radio Planeta, tu música en inglés. Si pudiera te plagio, imbécil, puliento, sería un veneno en la salsa de tus videos, oh, de tus videos, oh. Pero contento, me enfrento y no puedo, yo sé que no muerdo. Cuando me encabrono, a veces de género. Cuando me encabrono, cuando menos me lo espero. Cuando me encabrono, es un pasatiempo, te dejo medio tuerto, sonrío cuando me encabrono. Planeta 107.7, tu música en inglés. Uh, 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 uh. Y dale, dale, uh, uh. Dale, dale, uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Talquito, hace frío en tu estudio, por eso estoy cantando así. Pontea pa' popa. Viejo, pállame plata que no vivo en Miami. Curnicova. William Luna sería tu premio. Y cantaría una canción bien babosa. Y tenga sueño, ay. Y que tenga sueño. Y sin tus sueños, escuchas un flato de mis adentro. En tus sueños. Frejoles de mi vida. Que es justiciero ahí. Y tiene dueño, po. Me metieron dos meses al penal y no me arrepiento. Solo no. Cuando me encabrono. Me pongo bien malero cuando me encabrono. Que al menos te tiro un llavero. Cuando me encabrono. Es mi pasatiempo. Me vuelvo todo un mamertón. Sonrío. Chorrillos. Cuando me encabrono. A veces degenero. Cuando me encabrono. Cuando menos me lo espero. Cuando me encabrono. Y es un pasatiempo. Te dejo todo abierto. Abierto. Chorrillos. Chorrillos. Cuando te echo abono. Uh. Y dale, dale. Uh. Se me fue la luz. ¿Qué pasó? Radio Planeta. Tu música en inglés. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?